Essen, la industriosa ciudad de la cuenca germana del Rull, madruga en sus iluminaciones de Navidad centradas sobre el tema de los viajes alrededor del mundo. Las bombillas reproducen, como mosaicos luminosos, el perfil de los continentes y la silueta de la estatua neoyorquina de la libertad, que aquí despide auténticas llamas. La paz, siempre anhelada y jamás lograda en este mundo, es otro de los temas. ¡Gracias!